Historias Historias que se recortan De algún diario vecinal Noticias que te alejan ya De la exacta realidad Te veo pero no escucho tu voz Colmenares de personas Importantes de verdad Cambian cruces por coronas Creyendo ya ser felices Muy felices Vamos nene adelante Sé que podres valorar La vida que hay en un árbol Lo frío del metal Grandes sus voces Pero el universo es mayor Grandes sus voces Espero el universo es mayor ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! Vamos nene adelante Sé que podres valorar La vida que hay en un árbol La vida que hay en un árbol Y lo frío del metal Grandes sus voces Grandes sus voces Pero el universo es mayor Grandes sus voces Pero el universo es mayor ¡Va, va, 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 va!